bueno estamos de nuevo aquí con otra más otro vídeo más y más información lo que está pasando ahorita en todas las monedas que estamos siguiendo y lo que aparece también aquí en las redes sociales en twitter vamos a ver ahorita pues tengo la mayoría de mis feeds son solamente de cryptocurrencies de las monedas que estamos siguiendo y también de otras monedas que estamos viendo que lo vi y no pues aquí tienen también que ya trading que va a empezar ya desde el 5 de agosto a las 5 pm es así que para personas que quieran hacer su trace comprar la moneda también en hobbit aquí ya está disponible amigos estamos siendo también aquí next 100 time james estamos viendo aquí que lovely coin to the moon aquí están diciendo o sea cada quien tiene su propia opinión si tú estás deteniendo la moneda es porque tú quieres también hacer algo de ganancia con cualquier moneda que tú estés deteniendo sea mme coin si tú crees que esa moneda es es campo también hay que sacarle provecho a las monedas que supuestamente muchos creen que son es que si no quieres invertir muchísimo dinero pues no le metas nada mete un dólar solamente y a ver qué pasa con ese dólar si tú crees que esa moneda no es para ti lo leí no también que está haciendo trending aquí en todas partes en twitter en india también está haciendo trending por todas partes lo leí no aquí mucha mucha información sobre lo niño y no aquí estamos una shiver en que estamos viendo aquí que en el pasado ahora que 33 han sido totales de 6.1 millones de shiba inu que se han quemado también en cuatro en cuatro transacciones así que la moneda sigue quemándose amigos aquí todavía sigue más información sobre la moneda de loble y no finance por toda la información que vienen sobre los nuevos listados que viene la moneda así que todas las personas que estamos detenido la moneda pues claro que estamos bien entusiasmados con todo lo que viene de la moneda pues aquí estamos viendo ya esa caricatura esas animaciones que ponen por ahí sobre la moneda estamos viendo aquí que hay mucha mucha información en twitter también hay otras cosas que aquí mismo están poniendo burn baby burn doge estamos viendo aquí que 188 dólares de equivalente que se han quemado totales del supplies en la pasada hora o sea que ahí sigue todavía la moneda baby doge aquí que está listado en otras populares sean que va a ser paul polonix que va a estar listado ya la moneda o sea que la moneda siguen creciendo amigos toda la moneda que nosotros tenemos ahorita mismo hay que detener para todo este año de 2022 para ver qué pasa con el precio burn priest también estamos viendo también que se han estado quemando también las monedas de las del de priest token aquí estamos viendo también baby burn at in otra vez 786 dólares quemados también en la cartera de baby doge shiva holders good morning holder estamos viendo también por aquí crédito currency world aquí dice que cual al coin se irá a la luna en el próximo al season o sea en la próxima alta que tengamos en todo mundo pues está poniendo sus monedas favoritas aquí estamos bien sino hoy también que tiene también su nfc estamos viendo por también que tiene su nfc la mayoría de las monedas tienen ya su propio nfc listados hasta ahorita quitamos viendo también más información sobre priest token estamos viendo también todo lo que está pasando con todas las mayoría de la moneda loble y uno me va a ir more dice aquí el lobby to the moon en poder porque van a tener también el loble swap cuál ecosistema block change games merchandise y tienen muchísima cosa que viene para la moneda cual es todo cual de todas las monedas que hemos estado mencionado aquí ustedes la tienen en su cartera amigos pues déjenme saber el comentario de aquí abajo quitamos viendo también lo los daily top highest social engagement que estamos viendo aquí que están siendo mis mencionado en la red social aquí vemos también en el número uno tenemos a a rich quack de floque uno en el número dos en el número tres ve tenemos a baby dos y la mayoría aquí está amigos muchos de ustedes pues quieren que las monedas sean populares porque así también llama la atención para los inversionistas robin hood por aquí pone aquí robin hood love que éste no la éste no la cuenta oficial de robin hood pero que está diciendo para lo una predicción que el precio de loble y no para el 2022 una predicción para cuatro ceros con uno dos y 23 tres ceros con uno dos y veinticuatro dos ceros con uno dos y veinticinco a un centavo o sea quiere decir que cada año va a estar tirando va a estar rompiéndose un cero más está bueno está bueno ojalá que eso pasará con esa pronosticación o sea que hay mucha mucha información amigos hay en las redes sociales si quieren ustedes saber lo que está pasando con las monedas favoritas de ustedes sigan sus redes sociales porque ahí van a encontrar más información quitamos viendo también baby dos con aquí estamos viendo una una cifra por aquí no sé si son quemas que se están haciendo ahorita mismo de la moneda pero lo más importante es amigos que ya tenemos nosotros nuestra moneda terra classic también está aquí disponible que está vemos ahí en que también va a tener disponible la moneda del y no así que aquí también tienen sus estadísticas que están votando para otras monedas que vengan directamente a esos exchange pero cuál es tu favorita amigos ya viendo el precio ahorita del mercado total ahorita mismo tenemos ya veinte mil cuatrocientos cincuenta cripto monedas listadas aquí en coin market cap el mercado está en rojo con 2.92 por ciento pero todavía se mantiene con 1.06 trillones de dólares estamos viendo también las monedas que están haciendo trending ahorita mismo solana vemos aquí solana que está abajo con cuatro por ciento esta moneda también que se sififond con 1.89 por ciento este lupi or que lupi or es una moneda que también tiene un porcentaje ahorita que apenas acaba de salir un par de días parece que fue en este mes primero que salió la moneda la se listó aquí en coin market cap que ya tiene un 16.44 por ciento pero lo que me llamó la atención de esta moneda es que esta moneda vamos a checarla aquí rapidito esta moneda fue mencionada en finance en finance ahí dándole saber a la persona que quieran comprar esta moneda bajando el wallet de finance y todo eso esta moneda todavía no está listada en el exchange de finance pero con que hayan mencionado esta moneda en finance quiere decir que ellos están interesados tal vez en un futuro en listar esta moneda en su plan change amigos así que más adelante vamos a estar revisando esta moneda que no se ve nada mal esta moneda que solamente tiene que 100 billones de de circulación que tiene ahorita de máximas de supplies que tiene ahorita mismo que tiene un market cap de 3.5 millones de dólares y un volumen de 22.66 por ciento de 9.8 millones de dólares amigos así que estamos en la nota chica no también cómo está que lo que está pasando aquí porque aquí esta moneda fue listada mejor dicho fue mencionada por finance que ahí mostrando cómo comprar la moneda vamos a estar chicando en el otro vídeo vamos a darle un quick review a esta moneda y también ver ese mencionamiento que dieron ahí en twitter por finance amigos que eso es bien grande es huge porque se están dando cuenta de proyectos que ellos se están mencionando que tal vez están interesados en ponerla por ahí de todos modos amigos nos vemos pronto tampoco su vídeo como siempre aquí sigan deteniendo sus monedas favoritas si ustedes no creen en uno de esos proyectos nunca se monten en barcos que ustedes no crean en los proyectos si tú crees el 100% de tus monedas pues adelante deten sigue deteniendo acumula más monedas hasta el precio que llegue un precio bueno para ti adelante haz tus transacciones si tú no crees en esos proyectos pues nunca te montes en esos barcos tú la única persona que vas a decidir a dónde vas a meter tu inversión así amigos que haz tu decisión buena y mejor para ti no aportó como siempre aquí pico que veo si yo soy chau